Hola, mi nombre es Beatriz y mis síntomas son los hombros. Hombros, ¿qué tenés en los hombros? Tendinitis. Tendinitis de hombro derecho u hombro izquierdo? Derecho. ¿Vos sos derecha o sos zurda? Derecha. ¿Vos sos derecha? ¿Seguís teniendo al día de hoy la tendinitis de hombro? Sí. ¿Sí? ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Marido? Sí. ¿Trabajás? Sí, en este momento sí. ¿Sentís muchas veces, es un sentimiento muy profundo, ¿sentís muchas veces que sos una mala compañera? Sí. ¿En dónde lo sentís? En la familia, en mi esposo y en el trabajo. Bien. Eso es lo que no decís. El hombro es la identidad. Hombro derecho. ¿Qué pienso yo de mí? Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Eso te hace sufrir mucho. Te hace desvalorizar mucho. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Soy una mala compañera o soy una buena compañera? ¿Por qué si yo estoy ayudando, si yo soy una buena compañera? ¿Por qué me siento así? Si yo soy una buena compañera, ¿por qué programas que no te pertenecen? ¿Eh? 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 Bien, gracias. ¿Eh? 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 ¿Eh?